Hola, ¿cómo están? Les quería mandar un mensaje de Navidad junto al juicio. Mira, la conexión que tiene la Navidad con esta carta, que también se los dejo como el ejercicio que uno puede aplicar en uno mismo. Acá tenemos padre, madre, nacimiento de algo. Acá está algo nuevo surgiendo. Esto podría representar la estrella, la cual nos hace un llamado, nos hace una muestra de algo que hay que seguir. Esto para que se pueda desarrollar tiene que tener, acá si se fijan, bueno en mi tarot acá hay un ojo. Tiene que haber una mirada propia de lo que yo voy a desarrollar. En el cual y padre y madre solamente hacen una unión alquímica para que este producto, que soy yo, si lo tomamos de manera alquímica, no tengo límite, yo soy un transformador de cosas. Puedo salir con una mirada propia. Entonces, para esta Navidad es de, si tienen este tarot o otro tarot, trabajar con la con la carta del juicio. ¿Qué es lo que tengo en la parte masculina que me está apoyando? ¿Qué es lo que tengo en la parte femenina que me está apoyando para poder realizarlo en mí? ¿Y cuál es la mirada que quiero dar? No es necesario decir que doy una mirada cada 40 años, 20 años, un año. Puede ser una mirada de hoy. Entonces, tú te preguntas, el juicio nos pregunta hoy, ¿cuál es la mirada nueva que tú vas a dar a las cosas? Bueno, espero que le haya servido. Les mando mucho cariño a la gente que me siguen en Facebook o en las redes sociales y les deseo una feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.